hola a todos bienvenidos a mi canal a netart y scrap y hoy vamos a hacer un vídeo más en colaboración con la marca crossfire la vez anterior vimos cómo hicimos estos sobrecitos espectaculares que si te perdiste este vídeo lo vas a tener aquí en la esquinita ahí lo podrás ver cómo hacer esos sobrecitos y también te voy a dejar el vídeo donde hicimos el unboxing de estos productos de crossfire así que como han podido ver vamos a trabajar con sellos de lacre y por aquí te muestro un ejemplo que hice este no lo vamos a mostrar en el vídeo pero quería mostrarles cómo queda este sellito de navidad que dice merry christmas y aquí miren qué bonito dice este sobre dice un embossing y aquí le puse este sellito de lacre con una cintita este yo lo hice aparte en un vidrio así como hice el vídeo anterior y luego lo pegué aquí así que en el mismo vidrio coloque esta cintita y ahí encima le coloque la acera para entonces poner el sellito y ya cuando estaba listo pues entonces lo pegué aquí como pueden ver lo puedo abrir y cerrar aquí le puse un poquito de pegamento de este que es bien en el como se llama esto de este que está aquí que no es muy fuerte así que lo puedo poner así momentáneamente y lo puedo abrir hacia el sobre no se daña así que esto es una manera de hacerlo que no quede permanente y podemos seguirlo poniendo así sin que se dañe el sobre así que miren qué chulo quedó pero entonces hoy vamos a hacer un encapsulados por eso tengo estos troqueles aquí tengo estas piezas que tengo por aquí estos stickers que son así este de por acá es así como estilo washi tape y este de acá son mariposas que son stickers transparentes entonces pues vamos a hacer estos encapsulados y vamos a decorarlo con uno de estos sellos de lácreas así que vamos a ver el proceso creativo espero que me dejes tu like que te suscribas y te quedes hasta el final así que vamos al vídeo ok por aquí ya tengo estas dos piezas que miden 12 pulgadas por 4 y vamos a hacer aquí una especie de tax dobles como si fuese una tarjeta así que quiero voy a doblar voy a marcar un pliegue a 6 pulgadas para doblarlo por la mitad y la idea es que abramos unas ventanas aquí tanto por el frente como por detrás así que esto lo tenemos que cortar con la pieza cerrada para que nos corte por ambos lados también puedes optar por cortarlo por un lado nada más y que te quede de fondo esta parte yo creo que lo voy a hacer de las dos maneras para que podamos ver opciones así que vamos a hacer una así y la otra así yo creo que ésta la voy a hacer así así que esta parte yo la voy a hacer después porque antes voy a pegar aquí unos papelitos papelitos de libros papeles entintados con café diferentes papelitos vamos a hacer así como una especie de collage bueno por aquí sencillamente vamos a ir pegando diferentes hojitas de papel esta vez como utilice de base una cartulina craft que es un poquito gruesa y pues le vamos a poner estas otras capas de papel pues y va a quedar un poquito más grueso así que hay que tener en cuenta eso porque como vamos a troquelar una ventanita para que no no esté tanto problema que en verdad si me dio problema cuando la que corte doble tuve que terminar de cortarla con tijeras porque no cortaba todas las capas así que debes tener esto en cuenta en este caso como es todo papel y esta creo que es no sé si esta era la que iba a ser de un solo lado pues es así fue más fácil en cortarla como les dije aquí estoy utilizando hojas de libros hojas de bueno esto es de una partitura de música que había entintado con café en esos aros que tiene el papel son entintados con café y bueno ya por aquí más adelantito ahí vieron que le añadí unos sellos también utilice tintas distress oxide en spray en color rosado y también de la nube en color dorado para hacer unas puntitos ahí que pueden ver se puede notar esos puntos brillosos dorados y aquí como les dije esta es la que corte doble como ven pues no traspasa pero se queda marcado del otro lado así que hay que volver a pasarlo una vez dos tres veces cuantas sean necesarios y aquí lo pude haber pasado un poquito más pero como ya había sacado el troquel pues terminé de cortarlo a tijerita y por acá estoy entintando los bordes con la tinta distress oxide el color vintage foto ok aquí vieron que en las esquinas de la parte inferior le troquelé las esquinas con este ponchador de redondo y entinte nuevamente aquí tenemos el tag que va cerrado de un lado le he colocado una hoja que enceré una hoja de papel encerado puedes también utilizar un velo en la parte que va de la cartulina y de la otro lado donde puse la ventanita le añadí un acetato con cinta de doble cara y en este caso decidí entonces utilizar las flores secas que ya tengo por ahí guardadas para colocarlas ahí vieron que utilicé dos acetatos una vez acomodé todas las flores le coloque un acetato encima para que no se anden moviendo también utilice cinta de doble cara y sellamos entonces nuestro tag en la parte de arriba también le corte las esquinitas en diagonal para que quede con la forma de tag se lo vas a ver más adelantito aquí vamos a hacer el segundo tag que este es el que tiene la ventana más grande y aquí voy a utilizar estos stickers que son transparentes por los bordes aquí vamos a añadir primero el acetato en ambos lados de la ventana esta fue la pieza que me dio más trabajo para cortar como les digo porque queda bastante grueso aquí añadimos primeramente los acetatos con la cinta de doble cara y por la parte de adentro voy a pegar los stickers en este caso los pegué así directamente aunque después me di cuenta que debía haberlos recortado por los bordes porque se nota el papel transparente así que eso debía haberlo hecho antes de pegarlos después decidí hacerlo por la parte de afuera y entonces recorte las otras piezas que pegué por el otro lado ya por aquí vamos terminando nuestros tags y ya les voy a mostrar cómo voy a hacer los sellos de lacre que recuerden que estamos en colaboración con la tienda de crash fire puedes visitar la tienda el enlace de la tienda está en la cajita de información para que visites y puedas hacer tus compritas miren qué bonito quedan estos sellos aquí les muestro este que hice en el tag que tiene las flores secas y lo coloqué sobre un pedacito de yute ahí lo colocamos y colocamos el sello y y y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Nuestro proyecto Vean que bellos Quedaron estos tags Con nuestros encapsulados Aquí le puse Esta cadenita de bolitas Con unos colgantes Aquí le puse una rosita A este le puse Una plumita Y miren que bonito quedó El sello Bueno aquí no se ve muy bien Porque trato de ponerlo Que no se vea mucho brillo Y ya tengo sombra Porque ya es de noche Y la lámpara que tengo No me ayuda mucho Pero ya al final Les voy a mostrar unas fotos Que van a ver Más bonito Así que Lo van a ver más claro ahí Pero miren que bonito quedó Este color que utilicé Fue Este marroncito Y entonces le puse El marcador dorado Al final Aquí lo puse Sobre un pedacito de yute Aquí lo pusimos directamente Este es como un color bronceado Pero aquí no se Como que me quedó Un poco más duro Al momento que lo eché Y me quedó como más grueso Por unos lados Pero También quedó bonito Bien formado Lo que es el sello Y entonces también le puse Del marcador dorado Así que aquí tenemos Las dos versiones De los encapsulados En esta usábamos Las flores secas Y en esta utilizamos Unos stickers Que ahí como vieron Pues tuve que jugar Un poquito con los sellos Porque Pues si se nota un poco Lo que es el sticker Así que mejor Los hubiera recortado Así pegaditos Antes de Pegarlos Así como hice Por este lado Que los pegué por fuera Y los que pegué por dentro Pues ya los dejé Como estaban Pero Se ve Muy bonito Y pues esta versión Que hice Que no les mostré En el video Como lo hice Pero es un lindo Sobrecito Embosado De navidad Y le hicimos Este lindo Sellito Que dice Merry Christmas Que lo colocamos Aquí sobre esta cintita Así que espero Que les haya gustado Este último video En colaboración Con Crash Ya sabes que los enlaces Están en la cajita De información Si buscas Debajo del título De este video Vas a dar un click A una flechita Que aparece Por aquí En este lado Te va a abrir Y entonces Ahí vas a ver La cajita De información Donde vas a ver Todos los detalles El link De la página De Crash Spire Y los enlaces De estos productos Ya sabes Que también te dejo Ahí los videos Anteriores De la colaboración Los videos Que hice antes Así que nada Espero que me regales Tu like Que no te vayas Sin suscribirte Al canal Activa la campanita Y marca todo Para que YouTube Te avise Cada vez que salga Un video nuevo En este canal Y bueno Seguiremos Divirtiéndonos Y creando Algo hermoso Así que será Hasta la próxima Gracias por pasar por aquí Nos vemos Bye ¡Suscríbete!